¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baile, guitarra, coros, piano, cantando sin parar. El Tompreteo es tu pasión, la banda una obsesión. Y en las rebajas, te da igual, Serrano fue en carnal. Todo el día corriendo calle, el coche sin parar. Y ahora el móvil, lo que faltaba, no lo puedo contestar. Has viajado por todo el mundo, el falta irá a Japón. Pero este año no te lo esperes, vendrás a venir. Un abuelo con tus nietos, los yernos que folló. ¡Siguen poniendo sillas y mesas, comemos un montón! Tan diferentes todos son, una gran variedad. Pero orgullosos de formar la familia Corral. Siete hijos tuviste que educar y no salió tan mal. Hoy queremos darte las gracias y mucha felicidad. Y te queremos mamá.